Estudiantes normalistas de Michoacán se manifestaron en la ciudad de Morelia en solicitud de diversas demandas. Destacan la asignación de profesores y entrega de recursos para mejoras en infraestructura. Falta el recurso de gratuidad de algunas normales y lo que viene siendo el recurso de apoyo al pliego petitorio de las ocho normales oficiales del estado de Michoacán. Lo de gratuidad en cada una de las normales se debe aproximadamente a un millón de pesos. Son dos años que se nos ha venido recortando este recurso, entonces como normales exigimos ya este recurso autorizado, está aprobado por el Congreso de la Unión. Los cerca de mil normalistas instalaron un plantón frente a Palacio de Gobierno en espera de dialogar con autoridades de la Secretaría de Educación en el estado. Representantes estudiantiles de las ocho normales aseguraron no permitirán que violenten sus derechos escolares, como a sus compañeros de Guerrero, a quienes apoyan moral y económicamente. Seguimos con lo que son las movilizaciones, que es nuestra forma de lucha, ya lo saben, se ha venido realizando algunas marchas, los mitins en ocasiones pasadas o anteriores, también en tanto ayuda económica a las personas, a nuestros compañeros que son de Guerrero, porque sabemos que también son estudiantes normalistas. Para Cadena 3 Noticias, Amanda Bautista. ¡Gracias!